Los maestros cabalísticos van a decir que el peor enemigo que existe en la humanidad es el enemigo interno, es nuestro ego. El ego que hace con que nos nube la claridad y la realidad, que hace con que nuestros intereses mezquinos estén por sobre el otro. El ego que es capaz de destruir vínculos. Quiero imponer mi visión aunque no esté correcto. Por ego. La parashat Korach es la parashat del ego. Korach de la propia familia de Moshe no sale a cuestionar la comida, no sale a cuestionar el pasado, no quiere volver a Egipto por nostalgia, quiere atacar Moshe. Pero la respuesta al ego nuestro de cada día, dentro de cada pelea que podemos estar, es la respuesta que el Talmud va a decir de quién es Moshe, que es la persona más humilde de la historia. Es aquel que dice, si me estás atacando a mí, yo no tengo problema de correr al lado, pero dejemos a Dios dar esta respuesta. Porque sé que lo correcto no es el objetivo personal, no es ganar la fama y el estatus, es servir al otro. Nuestras vidas pasan muchas veces que nos peleamos, nos peleamos y no nos damos cuenta que la culpa es el ego. Ojalá en este Shabbat Kodish tengamos el tiempo para revisar nuestras actitudes y así ver si estamos actuando con humildad o por ego.